Cada Semana Santa, acostumbramos a reencontrarnos con la familia. Hacemos interminables filas. Abarrotamos los buses o volamos más lejos. Pero este año será diferente. Nos vamos a extrañar. El Texagagú en la mesa con los abuelos, con nuestros padres, durante el Chipadapó, acariciando nuestras tradiciones y nuestros recuerdos con olor a cocido quemado. Ellos allá, nosotros acá. Al elevar nuestras plegarias en soledad, el Padre nuestro sin tomarnos las manos, sin filas para la comunión, nos vamos a extrañar. Porque hoy nos quedamos en casa. Porque Paraguay no es solo tradición. Paraguay es fuerza, patriotismo, solidaridad y garra guaraní. Porque nosotros viven los mismos valores de los que dieron su sangre para que la patria siga existiendo, como ejemplo de bravura y coraje. Porque somos paraguayos y juntos vamos a superar este desafío. Al cumplir cada uno con su parte, ganamos un día a la vez. Y cada día que ganamos, nos permite salvar vidas. Este año nos quedamos en casa. Nos cuidamos entre todos para volvernos a encontrar.